La Asociación de Directivos de Comunicación, DIRCOM, y la Asociación de Empresas Consultoras en Comunicación y Relaciones Públicas, ADCEC, han firmado un convenio de colaboración cuyo propósito es potenciar la función de la comunicación en las organizaciones, además de agilizar las relaciones entre ambas instituciones. PR Comunicación ha entrevistado a los presidentes de ambas asociaciones. Nos encontramos con los presidentes de DIRCOM y ADCEC, que acaban de firmar un convenio de colaboración. José Manuel Velasco, presidente de DIRCOM, Carlos Paniagua, presidente de ADCEC. Comentádmelo a grandes rasgos en qué consiste este nuevo convenio. José Manuel. Bien, hemos emprendido una fase de colaboración con ADCEC, que es la asociación que integra los intereses de las empresas del sector. Es una colaboración fundamental, porque ADCEC ayuda a estructurar un sector, a darle solidez empresarial, y nosotros, los responsables de comunicación, necesitamos de esa estructura y de ese sistema para desarrollar las tareas de comunicación. A partir de ese reconocimiento, creemos que hay puntos de colaboración básicos en materia de formación, de información, de intercambio de experiencias, que pueden enriquecer a las dos asociaciones. Carlos, ¿este convenio sustituye o amplía un poco la primera toma de contacto que se dio en 2003? Comentanos un poquito qué ha evolucionado. Bueno, a lo largo de estos años hemos llegado a diferentes acuerdos, pero siempre acuerdos parciales o acuerdos coyunturales. Es a lo que tú te referías. En 2003 era una cuestión de formación, concretamente para la organización de un máster en comunicación. Ahora lo que queremos es algo mucho más amplio y mucho más estructural. O sea, habida cuenta de que tenemos un común denominador muy amplio. Creo que existen muchísimos temas que actualmente además suponen una, no digo preocupación, pero sí un enorme interés y que entonces es lo que queremos abordar juntos, merced a la organización de diferentes comisiones que pongan en marcha estos temas que tenemos que sacar para adelante por el bien de la comunicación y de todo este mundo dentro de la empresa. Entre la temática, ¿qué perspectivas, proyectos tenéis más inmediatos para formalizar este acuerdo de colaboración? Los proyectos cristalizarán en actividades, sobre todo en el intercambio de actividades. Los socios de ADCEC podrán participar con unas condiciones especiales en las actividades programadas por DIRCON y los de DIRCON también estarán mucho más cercanos a las actividades de ADCEC. Pero yo creo que en estos momentos además el convenio tiene un valor que va más allá de lo simbólico, que es la voluntad expresada tácitamente por las partes de defender el valor de la comunicación en estos tiempos, es decir, defender el valor de los responsables de comunicación en el seno de sus organizaciones y fuera de ellas defender el valor de las agencias, de las consultoras, de las empresas de comunicación que constituyen una herramienta fundamental para combatir la crisis que estamos viviendo. Y bueno, pues por ADCEC, ¿qué propósitos, en qué creéis que va a salir beneficiado los asociados de ADCEC con este acuerdo? Yo estoy convencido que hay temas que al empresario de comunicación, o sea, las empresas de comunicación le interesan y es, por ejemplo, plantearse los caminos por donde va a circular, por donde se va a canalizar la comunicación en el futuro. Creo que tenemos que profundizar en todo el tema de la comunicación digital. A los DIRCOM y a las empresas nos interesa mucho todo lo que se refiere a la comunicación dentro de una empresa, la comunicación interna, cómo comunicar empleados, etc. Hay una serie de temas que en estos momentos tienen muchísimo más valor y que creo que hay un interés común por parte de DIRCOM y de ADCEC de estudiarlo más a fondo y creo que es a lo que nos vamos a dedicar. Pero sobre todo hay un inicio que es el de regularizar de alguna forma nuestra relación a través de diferentes comisiones que tengan ya un calendario de trabajo a partir de hoy mismo. Gracias. 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 Gracias.